Aunque en Nicaragua en los últimos años ha ido en progreso con las oportunidades laborales en comparación con los anteriores, no son los suficientes, dijo el joven estudiantil Isaac Ocampo. Falta de empleo, eso es algo que está presente en todos los países, eso es algo común y en Nicaragua pues obviamente está presente. Yo pienso que la alternativa laboral, como estábamos hace dos años, por ejemplo en el 2018, 2019 y 2020 creo que hemos ido en progreso. O sea, las cosas se están estabilizando, estamos yendo hacia una mejor dirección, estamos viendo que hay un poquito más de oportunidades, pero no las suficientes. Estamos viendo que siempre hay necesidades, por lo menos en nosotros los jóvenes siempre está la necesidad de mejorar, siempre está la necesidad de siempre ir más allá, o sea, ir mejorando, ir superándonos en el tema de los salarios, del trabajo, del empleo. Y creo que uno de los factores que influye bastante no es la falta de empleo como tal, sino de que no encontramos empleo según a lo que nosotros estudiamos, a lo que nosotros nos preparamos. Entonces, eso siempre ha estado presente, pero siempre vamos mejorando en esa directriz. Ocampo agregó que en su gran mayoría los jóvenes han optado por la migración. Siempre hay necesidad en diferentes puntos económicos, en la familia, etc. Y eso, pues con todo lo que ha pasado, con todos los contextos, primero la situación sociopolítica, luego vino el COVID-19. Entonces, hay una crisis no solamente para Nicaragua, sino mundialmente. Entonces, eso es lo que puede llevar a muchos jóvenes a la migración. Datos de las autoridades revelan que hasta el mes de abril se registraron la recuperación de más de 20.000 empleos formales. Noticias 12, Darlene Tellez.